Bienvenidos a una historia que va de la frustración a la esperanza, que recorre cuatro años en un camino sinuoso, repleto de desconfianzas, aciertos, errores, realidades, éxitos y una esperanza colectiva. Desde el fracaso en la tierra de los ares, a la ilusión mundialista en la perla del Golfo Persia. Gol de Ecuador, se viene Valencia, tira la área que gana, señores, tiene el segundo color, ahí va Valencia, centro, gol, gol. Yo creo que ahora sí estamos más complicados. Hay que seguir luchando en pos de la clasificación. Jesús que llega, se cae más por allá, cuidado Paulinho, gol. Gol de Brasil. ¡Llegó Paulinho! Brasil le está ganando al seleccionado argentino. ¡Tres dos! Para pegarle Paolo Guerrero. Lleva a Reina, el cuarto muy abierto. ¡Guerrero! Romero, Romero, se terminó el partido, señores. Argentina ganando en quinto, asegura repechaje. ¡Qué pelota sacó Romero! Atención para David Madrid, un centro bien. Aquí está, Leo. ¡Gol! 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 Leo le quedó a Messi, vale. Atención, aquí está Messi. ¡Gol! 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 ¡Chevini Leo, dale Leo, Leo, Leo! ¡Gol! 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 El cuestionado 10 sacó una vez más la cara por la selección. Y Argentina viajó a Rusia en un clima de tempestad. En modo Dios. El 10 del 10 tenía que ser el 10. Los 3 de Messi. Esto es un sueño cumplido en el cual lo único que espero estar a la expectativa de lo que la gente necesita que es reencontrarse con la selección. Aparece en escena un protagonista secundario que se convertiría en estelar en esta historia. Él tenía la posibilidad de venir a dirigir a Europa. Había diferentes ofertas para él después de dejar la selección de Chile. Y era España o Italia. Yo había jugado en las dos ligas. Y así fue. Firmó con el Sevilla. Y a los dos meses de firmar me llevó. Tuvimos una muy buena experiencia. Y acá estamos, ¿no? Mi nombre es Leo Scaloni y soy ayudante técnico. Mi trabajo es analizar un poco los rivales. Y entre nosotros buscamos la mejor solución para después pasársela al entrenador. A mí me pareció una incorporación muy positiva por el carácter de Scaloni. Siempre lo tuve como compañero. Era el jodón, el divertido, el que tiraba siempre para adelante. Me parecía que era un lugar que al grupo le faltaba. Ante un Sampaoli que tenía un estilo un tanto escriptado, becasece, más tacticista. Su espíritu era algo que terminaba de completar un cuerpo técnico que necesitaba alguien de esas características. Se levanta al estadio porque ven que está llegando el seleccionado argentino. A ver, cabezón Ruggeri. A ver quién baja. A ver quién baja. Ahora quiero que me digas. ¿Quién baja primero? Scaloni. Hombre que ha salido campeón del mundo en Malasia con el juvenil. Rusia 2018 empieza a rodar y el debutante Islandia es el primer examen. La mala puntería sentenció a la selección. Que con un inesperado empate lejos estuvo del arranque ideal. La talentosa e irreverente Croacia planteó un nuevo desafío. Errores propios y virtudes ajenas dejaron a la selección de Sampaoli al borde del knockout y desataron la tormenta. Al borde de la eliminación, un partido muy difícil para Argentina, un segundo tiempo imposible. Croacia que mostró un nivel muy bueno, pero nosotros veíamos lo que Argentina no daba. Preocupación, desesperación, esperando cuatro años a que llegue el mundial y sin ver una reacción positiva. Podrían pedirle que dé un paso al costado a Sampaoli. Son versiones que corren, no es una versión mía. Nosotros jugamos contra, parece contra nosotros mismos. Indudablemente se veía venir. ¿Viste como dice el dicho? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Que el que no quiere ver. Pero vamos a defender el prestigio, muchachos. Nos costó demasiado el prestigio para que venga Croacia y nos haga tres goles y nos vayamos con los brazos cruzados. Argentina no sabe a qué juega. En la cornisa y con un único resultado salvador. Ganar o ganar a Nigeria. ¡Mercado! ¡Viene el centro! ¡Gol! El agónico gol de Rojo puso a la selección en octavo de final y con un adversario de la magnitud de Francia. ¡Viene el centro! ¡Viene el centro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Argentino! 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 ¡Carajo! Fueron la barrera, Ina Eber, Vaniga al centro, pasó la pilota, Ligia de Vinci, la toma el lío, Vinci al arco, ¡Gol! ¡De Mercado! ¡Gol! 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 ¡Bien! Compact, c'est passé dans le dos le centro, Ducasse, second poteau Pavin. ¡Oh! ¡BENJAMÉM ÄVEM! Accordinaire de Pavin, incroyable position. Con Hernández, que se centra bien, que se centra bien, que se centra bien, y Mbappé accélère, y Mbappé accélère, y que loge ese ballon entre las jambes de nuestro amigo Mbappé, y s'était bien joué, con Giroud, en silvois, y l'a vu, Mbappé, Mbappé, y l'a vu, se hace 4, y ça fait peut-être un quart de final, pour l'équipe de France, 68ème minute, El centro al área buscando Agüero, gol de Argentina, le quedan 2 minutos al partido. La última para soñar, la última al centro, la última Balcón, Agüero, mesa puede ser, ay, 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 señoras y señores, se perdió Argentina, la última la tuvimos, José, la tuvimos en la última, ganó Francia, estamos afuera de la Copa del Mundo, se luchó hasta el final, un rival tremendo. El fin de ciclo, un mundial absolutamente decepcionante para Argentina, sobre todo porque estaba para más, tal vez no era un equipo para salir campeón, pero sí para tener una expectativa, por lo menos de encontrar a qué queríamos jugar y llevarlo adelante, y me parece que fue un momento de mucha confusión, de no saber bien qué quería Argentina, por qué había fracasado. Y con este tuit, la Asociación del Fútbol Argentino, a través de esta cuenta, en esta red social, cuenta oficial, anunció que todo el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli ha dejado de pertenecer a la Asociación del Fútbol Argentino. Cachese era el asistente del entrenador, ayudante de campo de Jorge Sampaoli, y también el entrenador que tenía la Selección Sub-20, que como les contaba, dentro de unos días, a partir del 28 de julio, hasta los primeros días de agosto, va a estar jugando un torneo, del cual ha sido campeón dos veces. Todavía no se sabe quién va a ser el entrenador, falta todavía saber cuál va a ser la decisión del entrenador, del hombre de Casilda, que dicen, está firme en su posición, él quiere continuar. Llegó finalmente la decisión de parte de la AFA de rescindirle el contrato a este hombre, a Jorge Sampaoli. La crónica de una muerte anunciada, te lo veníamos diciendo 15 días atrás, cuando todo el mundo decía, no, iba a seguir, no, mirá este tuit. Finalmente llegó el día del común acuerdo, entre comillas, en realidad lo iban a echar de todas formas. Cada vez que hay que elegir un técnico de la Selección, es una cuestión nacional, y me parece que estamos todos involucrados, hay mucho que se dice y muy poco que se sabe. Chiquitapia le dice a Scaloni y a Aymar, casi como si fuera una dupla, pero Scaloni era el que se hacía cargo por su personalidad, si se animaban a dirigir en la Alcudia. En realidad le dice a Sampaoli, Sampaoli le dice que se considera echado, no voy a ir a dirigir al Sub-20, a la Alcudia. Y Scaloni es el sueño de su vida, o sea, él es un Sub-20, él es un campeón del mundo, Sub-20, con un gol inolvidable a Brasil, y decide agarrar con Aymar esa selección que termina ganando el campeonato en la final contra Rusia. Nosotros queremos volver a inculcar a nuestra selección que sean equipos ofensivos, que siempre salgan a ganar. Soy alguien que intenta ayudar a los chicos a ser mejores, por eso estoy en formación, por eso estoy con jóvenes, no tengo todavía la ilusión ni el deseo de dirigir equipos de adultos, o me interesa mucho el crecimiento de los jóvenes. Nosotros estamos intentando volver a la creatividad, volver a dejar más cosas en manos de los chicos, sobre todo en estas edades en las que buena parte del entrenamiento tiene componentes lúdicos, en los que ellos deciden, ellos se equivocan, ellos aciertan, y luego obviamente nosotros estamos ahí para ayudarlos a crecer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con Facundo Colillo como gran figura, con la seguridad de Jerónimo Portó, y el liderazgo del capitán Agustín Almendra, se metió en la final para definir el campeón con Rusia. ¡Suscríbete al canal! Argentina se ha llevado la 35ª edición del Cotif en un partido en el que comenzó perdiendo con un gol de Niveev para Rusia pero que acabó remontando en la prórroga con un gol de Marinelli Hemos visto un partido de gran intensidad en la que los dos equipos han tenido opciones pero la verdad es que Argentina siempre demuestra que en las finales se siente cómoda y más si juega en el Cotif Parece que empiezan con buen pie Los dos seleccionadores, Pablo Aymar y Lionel Scaloni han llegado al Cotif, se han hecho cargo de la Sub-20 ahora les espera la absoluta, les espera con un título bajo del brazo Y este capítulo en Tierras Valencianas tuvo el mejor final Vamos a comenzar con la conferencia de prensa de Lionel Scaloni técnico de la Selección Argentina Yo creo que el título de la Alcudia fue un poco el espaldarazo que él necesitaba para mostrar lo que podía hacer en la Selección Lionel, estamos en vivo para la 9.90 En algún momento se habló que tu título no tenías el título habilitante de entrenador Quería saber si podrías aclarar esta cuestión para desaznar estas dudas Tenía que haber traído el carnet No, de verdad te dije de verdad En definitiva, una decisión arriesgada del presidente Lafa en su momento buscar un técnico principiante sin mucha experiencia pero fue el que lo catapultó para poder dirigir los partidos amistosos posteriores y consolidarlo en esa primera experiencia que inicialmente no fue tan exitosa pero que ya se comenzó a ver una transformación y que fue un poco lo que sedujo me parece a todos los simpatizantes de la Selección incluso a la propia dirigencia argentina La lista para la Copa seguramente tenga modificaciones porque hay jugadores afuera lesionados hay jugadores que todavía tienen posibilidad de estar y es evidente que es una lista provisional pensando en la Copa Para tener en cuenta esa primera lista él no estaba confirmado como entrenador todavía De verdad que no es fácil por eso sumamos 31 jugadores porque creemos que cuanto más veamos mejor Hay una renovación que es de la mano de Scaloni y otra que se dio cronológicamente porque era inevitable De Kazán a Los Ángeles Solo 70 días después de la eliminación con Francia la posibilidad de empezar de nuevo Con un plantel renovado con 12 debutantes y un director técnico inexperto se inició una nueva aventura al Biceleste El primer paso, Guatemala 27 minutos pasaron para el primer gol del ciclo El mendocino Gonzalo Pitti Martínez de penal abrió la cuenta Dos Giovannis completaron la goleada Los Celso y Simeone decoraron el 3 a 0 el primer triunfo como DT de mayores de Lionel Scaloni De costa a costa De Los Ángeles a New Jersey para el segundo test Ahora, frente a un rival que conocíamos todos Colombia Arabia Saudita Arabia Saudita el nuevo destino de este viaje inolvidable Irak y la vuelta al arco del héroe Sergio Romero El primer grito de Lautaro Martínez para abrir el marcador un presagio para uno de los goleadores del ciclo Dos ex-riber Irak y Germán Petzela fueron implacables y ampliaron la goleada y una aventura individual de Franco Servi cerró el 4 a 0 ante los iraquíes a la espera de Brasil El clásico en Sudamérica se mudó a Jeddah con un agónico cabezazo de Miranda en tiempo de descuento Brasil le aceptó el primer golpe a la incipiente y de escalón Miranda scores for Brazil in stoppage time at the Super Clásico Championship surely is theirs Neymar's corner Miranda's header despair for Argentina Brasil have stolen the trophy right at the end of the game what a way to win a match as late as that really poor defending by Argentina from the corner the man at the near post didn't get off the ground at all Giovanni Simeone no one was marking Miranda if he hadn't put it in Marquinhos surely would have done well after all that it's a header from the corner that wins the title of the Super Clásico Championship for Brazil la idea de estos dos partidos fue la misma de los otros cuatro seguir mostrando jugadores seguir probando y más allá del resultado y más allá de a veces el juego porque el juego cuando cambias tantos jugadores no a lo mejor no está hay un abanico de posibilidades mucho más amplio que antes estoy totalmente convencido y abajo hay una camada de jugadores también que seguramente en el futuro en uno o dos años puedan formar parte de la selección mayor esto no significa que seamos campeón del mundo significa que hay buena base para seguir trabajando que si entendemos que poco a poco trabajando y juntando la mayoría de jugadores importantes las cosas van a ir bien podemos hacer algo el campeón del mundo es solo uno de treinta y pico de equipo y es muy difícil y llegó el momento del estreno en casa en Córdoba ante México en el primero de dos duelos consecutivos mete el silbatazo Ostoich en vivo desde el Mario Alberto Kemp se cayó Funes Mori llega pulido no le hace falta sale Marchesina está el primero para México ¡el remote! le pega a Dybala segundo poste bueno ahí se lo va lo dijo Juanquito al segundo palo el remote de Funes Mori lo que se acostumbra es el segundo palo aquí está la pared atención con Sarabia mete el segundo Argentina gol de Icardi en la cancha del estadio Mario Alberto Kemp que empezó una actuación verdaderamente pobre Argentina no fue ninguna pero ninguna maravilla décima tercera victoria en veintinueve partidos para la albiceleste contra cuatro de México y doce empates en el fondo el guardameta Jerónimo Rulli pega largo buscando Icardi la baja Icardi lo busca de inmediato se prepara Icardi llega Icardi engancha Icardi está el primero gol de Icardi señoras y señores intenta clavar el centro la pelota es interesante pide Pulido la pide Saldívar la pide Gallardo el disparo en consecuencia vendrá el contragolpe que está tratando de organizar Simeone le muestran el dulce Álvarez y se lo quitan con facilidad llega Simeone la pide Dibala la pide Dibala la tiene Dibala la tiene Dibala gana Mercado tiro de esquina el árbitro dice ya no hay tiempo para más mismo resultado que en Córdoba México se va con otro 2 a 0 en contra 4 días después ante el mismo rival y con idéntico resultado la selección argentina asumió un nuevo triunfo para ir consolidando el camino todo lo que dejaron en los 90 minutos se tiran de cabeza cada pelota juegan toda la pelota como si fuera última así es difícil que te ganen es la única manera que se pongan la camiseta jueguen media hora una hora 90 minutos dos partidos lo que sea cada uno ha tenido su oportunidad a lo mejor algunos más otros menos pero todos la tuvieron y estamos contentos bueno contento contento porque se lograron los objetivos que nos planteamos que fueron aportar la mayor cantidad de jugadores posible a esta nueva selección entre comillas y contento por tener la posibilidad de seguir que es un poco la confirmación de estos seis meses en esas tres fechas FIFA yo vi muchas cosas positivas y sé leer muchísimas cosas que vi que daban que seguir desarrollando esta idea que tenía Scaloni nos daba una posibilidad diferente esta selección tiene que llegar al mundial de la mejor manera dentro de ese camino hay una Copa América luego habrá otra y estar en la eliminatoria lógicamente que siempre el primer objetivo es el más importante no sé si será un error o pensar que la podemos ganar yo creo que lo importante es ir a competirla ir a dar el máximo ir a jugar con estos chicos que han demostrado que tienen la posibilidad de jugar de igual a igual con todos y ese tiene que ser el objetivo había que darle valor al proyecto que se había iniciado que lo había iniciado Scaloni con este grupo de jugadores y que la AFA ya lo tenía la realidad es que las puertas no están cerradas para nadie nunca estuvieron cerradas de la selección para ningún jugador si es verdad que nosotros confiamos mucho en estos chicos que han venido creemos que la siguiente lista nos va a diferir mucho de las últimas con algunos matices pero lógicamente que la prioridad la tienen estos chicos hay un argentino que tiene la fe de Bergoglio y la velocidad de Fangio toca como Piazzolla en boca como Shinobili y te hace latir el corazón como Favaloro que increíble ¿no? en el área de Gardel remata como Sabatini y si le das dos metros te deja sin palabras como Borges vuela con la pelota en el pie como un Pagani sonda y si te encara te deja pintado como Quinquela ¿hiciste la cuenta? son diez argentinos en uno y todavía hay gente que piensa que es de otro planeta puede ser de un planeta de genios llamado Argentina este viernes vuelve Messi a la selección un genio que lleva la ilusión de 50 millones de argentinos no te lo pierdas para mí para todos es una alegría que él vuelva y poder entrenarlo lógicamente que son pocos los entrenadores que tienen esa oportunidad y yo pese a mi juventud tengo esta esta oportunidad de hacerlo y estoy estoy contento ahora lo que resta es que intentar de que el equipo lo acompañe y que y que él dé lo mejor de sí nada más estamos todos muy contentos de su vuelta primero que le dije fue qué suerte que viniste que no la estamos pasando bien y me dicen estoy feliz de estar de vuelta y el tipo vos lo ves que se baja del avión siempre con una sonrisa y que cada vez que se pone la camiseta de la selección te das cuenta que la disfruta la renovación continuó y los nuevos cumplieron el sueño de entrenar y jugar con el 10 realmente con con mucha felicidad estar acá es muy emocionante pero ante todo hay que hay que disfrutar esto que no se va a vivir todos los días uno sueña con desde chico ya que que sueña con estar acá es impresionante como cada jugada la hacen tan fácil y llegan al gol la verdad que uno disfruta de ahí atrás de ver todos estos estos cracks siempre se disfruta mucho venir acá a la selección es el sueño que tenemos todos los jugadores hay un grupo muy muy lindo la verdad que que bueno todos la pasamos muy bien acá muy lindo muy loco al mismo tiempo para mí el mejor jugador de la historia y bueno tenerlo acá entrenando con nosotros es algo que se disfruta y al mismo tiempo tratar de aprender cualquier cosa bebiendo lo tratar de aprender también un orgullo el mayor orgullo que se puede sentir creo yo es vestir la camiseta de tu país Madrid recibió una selección en formación que se disfruta ¡Gol! 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 ¡De Venezuela! Juega rápido Venezuela, atención. Puede llegar el segundo. ¡Arrestal! Y la agarran. Tocó para el lado izquierdo. Se ve en Argentina, atención en esto. ¡Qué buena pelota, Lautaro! ¡Gol! La derrota más dura, con Leo Messi en la cancha y línea de cinco defensores, caída contra Venezuela por 3-1, que desató las más fuertes críticas. Fue la primera victoria de la Vinotinto ante Argentina en toda su historia. La verdad que el segundo tiempo deja cosas positivas, pero el primer tiempo, lógicamente, deja cosas negativas y es mejor que pasen ahora y no pasen más adelante. Desde el punto de vista del futuro, creo que es mejor que pasen ahora y vuelvo a repetir que a nosotros nos sirve mucho este partido. Muy bien. Gracias, Leonel. Gracias a todos. Buenas noches. De Madrid a Marruecos para levantar cabeza. Mucho trabajo. Un grupo humano que empieza a fortalecerse y tocar fondo como punto de partida. No. 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 ¡Gracias! 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 Escaloni tuvo a su ángel. A siete minutos del final, Correa rompió el cero ante Marruecos para evitar un pobre empate. El desahogo en el festejo fue una muestra más de que el plantel bancaba su DT ante las despiadadas críticas de la prensa y la indiferencia del futbolero argentino. ¡Gracias! Unos empezadores fuera del túnel y en contra de la pitcha en el Bicentenario en San Juan. ¡Messi en la izquierda! ¡Messi en la zona! ¡Messi para la aburrera! ¡Es Messi! ¡Y es 1-0! Un hermoso slalom con la pelota pegada al pie de Leo Messi abrió la cuenta en el primer gol del capitán en la Erescalón. Uno más de Messi, dos de Lautaro y el último de Tupu Pereira redondearon una goleada despedida ante un débil rival que no despejaba las dudas de los cada vez más críticos opositores. Barrera y Cristo Mano. En Nicaragua tienen un gol de consolación. Se conoció la lista oficial de la Copa América, la lista que dio a conocer el técnico Scaloni de la selección argentina. Y se anunció la lista para la Copa América con la vuelta de dos históricos que no habían sido tenidos en cuenta por Scaloni en anteriores convocatorias. Un Agüero y Ángel Di María. Los que están con un marco en verde son los que siguen desde el Mundial de Rusia. Solo 9 de 23. Están los mejores que consideramos en este momento para un momento importante de la selección y los jugadores que bien decís vos que algunos que no han estado fue porque estaban lesionados al momento de la anterior convocatoria pero siempre estuvieron en consideración. Un equipo de fútbol son como la orquesta. Tienen valores por las horas de ensayo, mucho más que por la elección de jugadores. La decisión final siempre es pensando en lo mejor para el equipo, en lo mejor que creemos que va a ser lo ideal. Como objetivo siempre son los Mundiales. Esto no quiere decir que esta Copa no sea importante pero el objetivo es prepararse porque el Mundial para jugarlo. Porque primero para jugarlo el Mundial hay que ganar la eliminatoria y los argentinos sabemos lo que nos costaron las eliminatorias. El próximo destino de este viaje, Brasil. El primer gran desafío. Con la mira puesta en la Copa, tiempo de trabajo y concentración y la búsqueda de la identidad como premisa. Empieza sin demasiadas definiciones. Empieza Argentina a buscar un poco su juego, qué quería hacer. Pero me parece que hay algo muy importante que elige hacer Scaloni que es poner a Leandro Paredes de 5. Y eso fue algo determinante para la selección. Creo que eso es lo más importante que dejan esos partidos de Copa América que en los resultados e incluso en el juego al principio mostraron una Argentina más tambaleante. ¡Gracias! 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 Tamenti, señoras y señores, se viene a Colombia. Si no le hace penal caso Tamenti, a Falcao, pongan al palo. Muchachos, cuando no se puede, no empecemos. Ya la vivimos contra Coroacia. Lo Celso, Guido Rodríguez, levanta atrás. Ya la tiene para acá, paredes, arco. Señoras y señores, vamos Argentina, si te quiero. Agüero, Messi, 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 Messi. Volvió Barrios, después no hay pase de Arquero. Después no hay pase de Arquero. La buscaba Paredes, de Paul. Paredes, arco, el Arquero. Señoras y señores, el Arquero, Espina, volía. Acá viene el centro, primer palo. Saltaba Falcao. Salió Espina lejos. El Arquero se queda a mitad de camino, la saca Sánchez. La buscaba ahora Agüero. Aquí la tiene el cuna, Agüero, está de espalda, Agüero. Centro, Tamenti. El Arquero, Espina, Messi. Señoras y señores, se ha salvado Colombia. Pelotazo de James contra el costado izquierdo, contra Roser Martínez. Lo va a encarar a Sarabia. Acá se puso Roser para hacer esto. Roser arco, gol de Colombia. Gol de Colombia. Estaba cantado que se metía ahí Roser Martínez para encarar a Sarabia. Y Roser Martínez se encuentra el primer gol del encuentro. Colombia le gana a la Argentina por 1-0. Zapata. No lo toca Paredes porque estaba con estado. Aquí va con la pelota Roser Martínez. Lo va a encarar. La dejaron ahora por izquierda. Viene el centro con la Zapata. Golazo de Colombia. Gol de Colombia. Gran jugada al seleccionado colombiano. Colombia le gana a la Argentina por 2-0. Señoras y señores, final del partido. La exigencia para el seleccionado argentino debe ser mayor. Tras el mal primer paso, a todo o nada contra Paraguay en Belo Horizonte. Ya está la Argentina. Ya está Paraguay. Milton Casco, lateral derecho. Ahí está el Ochenzo. A marcar más paredes. Pelotazo largo, señor. Y ahora se viene Derni González. 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 Sí, Derni González. Lo más claro del partido es que para Paraguay. Messi. Messi. Sí, por poquito Leo. Almirón. Almirón. Le mancan a la Pereira. Almirón. 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 Saca el centro. Gol de Paraguay. Señoras y señores. Aparece Soto Sánchez. Y Paraguay le está ganando a la Argentina por 1 a 0 en 36 minutos del primer tiempo. Imposible para Romani. ¿Qué gol? Lo buscan Agüero. 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 Martínez. Travesaño. Messi. Señoras y señores. Sí hay pena. Para la Argentina. Messi. Cantalo, 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 cantalo. Gol. ¡Gracias! 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 Arza Mendia. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! ¡Atacó Armani! Señoras y señores, final del partido. La Argentina empató con Paraguay. Nos queda una ficha más y tenemos que apostar a ganar el partido como sea con Qatar. ¡Lautaro! 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 ¡Aguero! ¡Aguero! ¡Lautaro! ¡Lautaro! El mediocampo estaba comprometido, la defensa iba a buscar al carrilero arriba. Sin miedo al jugar con línea de cuatro, hay veces que no te da, pero hasta fueron sin miedo, los delanteros presionaron bien. Hoy salimos a presionar bien arriba con mucha gente en ataque y bueno, por eso conseguimos el gol temprano. Después era mantenerlo, tratar de hacer el segundo. Bueno, logramos casi a final del partido para estar más tranquilos. Logramos el primer objetivo, que era estar en cuarto de final y bueno, ahora sigue esto, ahora descansar un poquito. A festejar el cumpleaños de Leo y ya mañana empezamos a pensar en el próximo. Estamos ilusionados, estamos contentos, creemos que es un buen avance. La maravillosa Río de Janeiro recibió a la selección, que fue con sed de revancha ante Venezuela. Señoras y señores, ya está jugando el seleccionado nacional aquí frente a Venezuela en el Estadio Maracaná. No mira para acá, Lautaro, de frente está Agüero. Le pegó el Cunagüero, no tenía ángulo, le dio igual el del City. Bien Argentina, bien por Lautaro, esto está cero a cero. O saltaba Peixera, le quedó para Agüero. Destaco Lautaro Martínez, Argentina 1, Venezuela 0. Pica Lautaro, pelota para Lautaro. Lautaro. No lo cante, no lo grite, no se abrace, dio en el palo. Bien Paredes, bien Lautaro, se ha salvado Venezuela. Depol, Depol. Sigue Depol, pero adentro está Agüero. Lo Celso libre, Agüero, arco. Lo Celso, gol. Señoras y señores, Argentina 2, Venezuela 0. Vamos Argentina, carajo, siempre se puede. Y juega la semi, frente al seleccionado brasileño. Vamos Argentina, vamos selección. Todo un país, mirando al seleccionado argentino. Ya está jugando la Argentina, frente a Brasil. Por esta semifinal de la Copa América, aquí en el Minegrado. Paredes, le gustó el arco. No lo cante, no lo grite, no se abrace. Este le pega a Bárbaro. Señoras y señores, este era saque de arco para Brasil. Daniel Alves, se viene el centro de Firmino. Volta a Brasil. Gabriel Jesús. Señoras y señores, no se puede creer. Pegó en el travesaño. Se ha salvado Brasil. No se puede creer. Le quedó para Messi. Messi, palo. Agüero. Messi otra vez, entra atrás. A buscar lo más de pobres, increíble. El tarro que tiene Brasil, no se puede creer. Messi. La buscará para Agüero. Caga Agüero en el área. Con Daniel Alves. Atención que Caga Agüero dentro del área. Mientras tanto la tiene Brasil. Marca Pesela. Jesús. Jesús. Seca atrás. Es increíble. Es insólito. Ya venía el centro. Algo pasó con Otamendi. Señores, cayó derrumbado en el área de Otamendi. Quedó derrumbado Otamendi en el área. Cuando iba a buscar la pelota por arriba. El balón se pierde por un costado. Insisto. Se estaba elevando Otamendi. Y cayó derrumbado dentro del área de Brasil. Díbala. Señoras y señores, ganó Brasil. Brasil le ganó a la Argentina 2 a 0. Va a jugar la final de la Copa América. Esa eliminación con Brasil yo creo que fue injusta para la Argentina. La Argentina había hecho una correcta Copa América. Y me parece que en ese partido hubo algunas jugadas que no se cobraron, que perjudicaron a la Argentina. Que podían haber cambiado la historia en ese momento. A lo mejor la Argentina no tendría que haber esperado algunos años más para ser campeón de la Copa América. Pero bueno, pasó eso y se quedó con las ganas. Hubo que ir a jugar por el tercer puesto. En cuanto al juego, Argentina hoy merecía jugar la final. Y si jugaba la final, estaríamos hablando de otra cosa. No se puede reprochar nada. El rival a veces juega y yo creo que ese pensamiento de que hace tanto que se gana, lo tenemos que sacar de la cabeza porque los jugadores van a jugar de otra manera, no tengo duda. Estamos hablando de una generación que creo que puede dar muchas cosas. Y recordemos que solo gana uno. Recuerdo la experiencia de Scaloni en la Copa América de Brasil 2019, donde vimos una versión de Messi forzada, que lleva a declarar fuerte contra la Conmebol y demás. En esta Copa se cansaron de cobrar boludeces. De manos boludas, fútbol boludo, penales, pelotudos. Y hoy no fueron nunca al bar, era una cosa increíble. Ojalá la Conmebol haga algo con este tipo de vitro. Igual no creo que haga nada porque maneja todo Brasil, así que es muy complicado. Siempre ha tratado de transitar el camino del diálogo y no de la confrontación. Y en esa Copa América, por diferentes situaciones, él se había obligado a un montón de cosas. Le pedía el clamor popular, un montón de cosas. Que evidentemente era una versión de Messi que no queríamos ver, porque él necesitaba esa versión. Después de la injusta eliminación con Brasil, el partido por el tercer puesto ante el rival de las últimas finales. Chino. Bueno, 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 el cún, 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 el cún. ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Gol! Argentina 1, mientras Chile protestaba. Chile 0. ¡Viva la! ¡Viva la! ¡Gol! ¡Larga para Messi que va! ¡Cúbreme de él! ¡Gol! 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 ¡La saque de arco! ¡Tremendo! Tremendo acá al lado. Pero... Está con Roja, ¿eh? Pero esperá, a Medel Roja, ¿no? ¡A los dos! ¡Lo echo a Messi y a Medel! ¡A los dos! ¡Sí! ¡A los dos! ¡A los dos! Dejate de joder. ¡A los dos! No, vos me estás jodiendo. Si Messi ni suena nada. ¡A los dos! Mira el árbitro una vez y otra vez Yo creo que fue adentro Porque es la línea Mira el arco de Argentina Y cobra final para Chile Va Vidal Gol de Chile El partido está 2 a 1 Descuenta Chile 2 a 1 Di María Sigue Di María Vázquez de Aragura libre Di María La metió para Güero Señoras y señores Se pierde Argentina el tercero Tiempo cumplido Ganó Argentina La Argentina le ha ganado a Chile Lo que no te mata te fortalece La selección pese a no cumplir el gran objetivo Terminó con esperanza la copa Y el ciclo de Scalonic tomó aire Siguió con vida y fue en busca de revancha El cuerpo técnico y este plantel de jugadores Empezó a ganarse de a poco El corazón del futbolero argentino ¡Buenos días! El ciclo de Gilda Más films El ciclo de Gilda Gracias por ver el video.